Muchas bendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes esta maravillosa meditación y oración, pero sobre todo el mensaje del día del amor, mensaje de amor en pareja para nuestras vidas, para aquellos que realmente al tocarse las manos sienten brillo de luz en sus manos. Bueno, hoy quiero compartir una situación de la vida real que le ocurrió a un hermano que cada día sigue esta palabra de luz. Me contó un hermano el día de hoy que iba caminando muy cerca de un río. Y repentinamente observó que en el cielo había veinte águilas volando. Daban vueltas. Daban vueltas sobre él. Daban vueltas también sobre el río. Era realmente maravilloso, fascinante. Observar realmente el despliegue de las alas de las águilas. Observar verdaderamente la fuerza de las águilas. Observar cómo vuelan. Y no hay duda, amados hermanos y hermanas, hoy más que nunca, así como las águilas al volar, nosotros aquí en la tierra, realmente debemos mantener firme el impulso de luz en nuestros corazones. Y en el amor el vuelo del águila se puede expresar en el día a día. En la relación de pareja, por ejemplo, se pudiera aplicar una metáfora. Así como aquellos dos que realmente al tomarse las manos encuentran que también llegan aquellos que intentan separarlos. Porque realmente tienen fines oscuros, fines basados en la oscuridad. Pero ellos encuentran alas para volar y dejan aquellos malvados que se arrastren en el suelo. Así también muchas parejas hoy en día en la tierra podrán encontrar aquellos que llegan a sus vidas para intentar separarlos. Aquellas personas que utilizan maleficios para intentar separarlos. Aquellas personas que realmente utilizan inclusive hasta la fuerza o los medios judiciales para separarlos. Culpando a uno de ambos, a cualquiera de los dos, de alguna situación conflictiva para así, al deshacerse de uno, romper con la relación. Eso lo revela hoy esta metáfora, esta visión celestial, esta visión de los cielos. Pero también están aquellos, amados hermanos y hermanas, que son capaces de renacer en luz. que son capaces de elevarse en la luz de los cielos. Para que a pesar de haber vivido aquella circunstancia de adversidad y aun cuando hayan sufrido y hayan sentido el dolor y hayan sentido el dolor en carne propia, puedan tener la capacidad para ir sanando lo que tengan que sanar. pero también realmente conectarse con el brillo de sus miradas. El brillo de sus miradas es algo realmente importante porque no hay duda que cuando hay brillo en las miradas es porque hay brillo en el corazón y se puede llegar muy lejos. Ahora bien, cuando la mirada está cabizbaja o la mirada sencillamente es esquiva, entonces en ese momento se puede estar haciendo referencia a poco brillo de luz en el corazón. Desde el punto de vista de las posturas corporales cuando una persona da espalda o se pone de medio lado está reflejando un bajo nivel de entusiasmo o de intención de hablar con la persona o el interlocutor que está cerca de él. Así que sin duda alguna hoy más que nunca realmente muchas personas muchas parejas en la tierra tendrán la capacidad así como estas águilas así como el vuelo de 20 águilas sobre un río así como el vuelo de 20 águilas sobre un edificio muchos también tendrán la capacidad real y verdadera para conectarse con el poder de luz en sus corazones comenzar a sentir como vuelan comenzar a sentir como se elevan hacia alturas celestiales superiores dejando descender todo aquello que representa mal dejando caer al suelo todo aquello que realmente representa negatividad dejando que se caigan al suelo las espinas las escamas teniendo fe en Dios y sintiendo que al tomarse las manos hay ternura y todavía sienten ternura en sus corazones eso amados hermanos hermanas representaría el vuelo de 20 águilas para una relación de pareja en la cotidianidad nosotros debemos de tener presentes también el vuelo de 20 águilas en nuestra vida muchas son las personas que salen a sus trabajos a producir y encuentran encuentran las trampas de la vida encuentran esos senderos que realmente sean de pérdida de derrota pero también hoy bajo esta vivencia que nos expresó este hermano estamos siendo invitados a realmente levantar el ánimo bajo esta vivencia hoy más que nunca estamos siendo invitados a sentir el brillo de luz en nuestros ojos y realmente sentir el brillo de luz en nuestros corazones para cada día ser mejores personas para realmente cada día poder llenar nuestros corazones impregnar nuestras vidas de ternura hoy desde el mundo de las almas hoy más que nunca desde el mundo de las almas estamos siendo invitados a impregnarnos de todos aquellos elementos que representen ternura para nuestro corazón ternura ternura para nuestras vidas un mundo el cual está realmente muy perturbado un mundo marcado por la violencia merece un poco más de ternura donde podemos encontrar un momento de ternura para nuestra vida un buen perfume en el brillo de las aguas de un río las aguas puras de un río en la fortaleza de una montaña allí nosotros también encontraremos en ese momento ternura para nuestros corazones pero también amados hermanos hermanas los cielos insisten en que realmente podamos encontrar la ternura en pareja ¿cómo podemos encontrar la ternura en pareja? muy simple es realmente sencillo es verdaderamente simple ese encuentro se puede realizar por ejemplo al brindar mire por ejemplo si usted en la pareja tiene dos semanas de pareja bueno brinden por las dos semanas no importa que no tengan muchos bienes pero si tienen un refresco un vaso de leche brinden con el refresco brinden con el vaso de leche no necesariamente tienen que brindar con champaña puede ser con un vaso de leche puede ser con un jugo de naranja si para de esa manera demostrar la intención de un momento que represente para ambos ternura utilizar un buen perfume para que cada uno de la pareja pueda sentir cada uno de los integrantes de la relación pueda sentir que realmente hay un vínculo de atracción hacia el otro el vuelo de las 20 águilas en la relación de pareja hoy más que nunca se debe de reflejar en todas las parejas del planeta tierra para ello es importante también sentarse a planificar el futuro entender que no todos los escenarios de la vida son positivos si ustedes como pareja tienen hijos deben entender que quizás tienen sus hijos y ellos tienen cosas buenas y cosas negativas como van a hacer para fortalecer todo aquello que es positivo para que siga brillando los corazones de ellos ese es el gran reto que tienen en pareja y cuando se hace eso una vez a la cuaresma no eso se debe realizar todos los días cada momento en cada encuentro en cada semana pero también pensar en cada día como hacer para reforzar todo aquello positivo que tienen los hijos porque tarde o temprano amados hermanos hermanas cuando ellos crezcan y ellos desarrollen todas esas potencialidades eso retornará como un boomerang de manera muy positiva para cada uno de los integrantes de la familia pero también para la relación de pareja hablar hoy del vuelo de 20 águilas es algo de mucho poder representa algo de gran intensidad así también nosotros en la tierra tenemos que tener en cuenta la posibilidad de vivir la vida con gran intensidad con gran brillo de luz en nuestras manos hoy más que nunca los cielos nos invitan a todas y todos a impregnarnos de brillo de luz en nuestras manos lo cual significa más allá de la metáfora que cada obra que realicemos en la tierra debemos de consagrársela a Dios simplemente visualizar que en nuestras manos brille una estrella y cada vez que usted toque algo en la tierra estará trayendo el brillo de los cielos a la tierra es realmente hermoso de esa forma también usted desplegará toda esa fuerza todo ese poder del vuelo de 20 águilas porque cada vez que realice una actividad será una actividad de certeza cada vez que usted contribuya en su comunidad con alguna acción positiva será algo que renazca y al respecto los cielos nos traen una metáfora así como aquella persona que siembra semilla de bien en medio de tierra fértil y Dios llega por su obra y le le asigna una corona de diamante así también muchas personas en la tierra podrán sentir que con buenas intenciones en sus manos así también muchas personas podrán sentir en sus corazones que al actuar con bondad al saber orientar a aquellos que nos ofenden para que puedan mejorar su vida entonces Dios también llegará para traer corona de luz corona de diamante a aquellos que han actuado siempre pensando en la grandeza de Dios porque Dios es grande y Dios desea sumar a los buenos y a los malos para la obra celestial en ese esfuerzo de cada vez ser mejores en ese esfuerzo por cada vez dar el todo por el todo también nosotros podemos ser inspiración de los cielos aquí en la tierra hoy más que nunca los cielos llaman a ejecutar la obra de luz especialmente en pareja hoy más que nunca la práctica de la visualización positiva puede ser un elemento que juegue un papel importante un papel fundamental en la relación de pareja la visualización pasa por tomar en consideración elementos de unión un elemento de unión puede ser visualizar lazos rosados que unen a la pareja y que sencillamente al tomarse las manos los lazos se convierten en alas para que como pareja puedan volar y así la entrega en el amor pueda ser algo que realmente pueda fluir con intensidad y con fortaleza sobre todo en la intimidad y hablando de fortaleza amados hermanos hermanas hoy más que nunca me toca invitarlos a realizar obra de meditación y de oración junto conmigo para ello vamos a visualizar que ingresamos en un jardín celestial es el jardín del reino de la madre celestial visualizamos que vamos caminando y llegamos a un río en este río hay aguas bendecidas decidimos tomar estas aguas bendecidas y recibimos de los cielos alas celestiales de luz hoy comenzamos a volar y al volar realmente visualizamos que nuestra mente se conecta con la bendición de Dios seguimos volando llegamos hoy a un lugar donde hay árboles con frutos decidimos comer de los frutos de estos árboles nuestro ser se impregna de luz interiormente seguimos volando llegamos a una cascada es la cascada de la madre celestial la madre celestial nos envuelve con sus aguas bendecidas nuestro ser sin prena de luz recibimos completamente la luz de la madre celestial seguimos hoy ascendiendo a niveles de luz superiores y al llegar a la cima de la cascada verdaderamente sentimos la bendición de Dios hoy en nuestros corazones la mano de Dios nos guía a un nivel de luz más alto recibimos la bendición de Dios en nuestras manos la mano de Dios nos guía a un nivel de luz más alto hoy recibimos la bendición de Dios en nuestros pies seguimos elevándonos guiados por la mano de Dios llegamos a un puente de oro al llegar a este puente de oro recibimos la luz del oro que es la bendición en color oro para nuestra vida de los cielos la mano de Dios nos guía nos eleva un nivel de luz más alto y hoy realmente verdaderamente encontramos una cascada de aguas bendecidas de un hada tomamos de las aguas de esta cascada nuestro ser sin prena de luz interiormente hoy la mano de Dios nos guía nos eleva y nos bendice un nivel de luz más alto el día de hoy nos conectamos con un tesoro celestial trae joyas oro diamantes pero especialmente una llave de oro tomamos nuestras manos esta llave de oro guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto hoy nos tomamos de las manos con miles de ángeles de luz visualizamos que llega la llama blanca a la tierra llega la llama azul llega la llama verde es la llama la sanación llega la llama verde a nuestra mente llega la llama verde a nuestras manos sanamos completamente en la luz de la llama verde visualizamos que llega la llama roja llega la llama anaranjada y hoy llega la llama rosada a nuestras vidas y hoy llega la llama diamante llega la llama oro rubí llega la llama cristal pero especialmente hoy llega la llama violeta a nuestras vidas hay luz de llama violeta en nuestras manos hay luz de llama violeta en nuestros corazones hay luz de llama violeta en nuestra mente nos sentimos verdaderamente felices con la luz de la llama violeta hoy y de esta manera guiado por la mano de Dios ascendemos un nivel de luz más alto nos conectamos hoy con la unción del Espíritu Santo para nuestra vida para realizar obra oración de gracia por nuestra existencia por ello Padre Celestial te damos gracias por nuestras vidas Padre Celestial te damos gracias por todo lo que nos rodea Padre Celestial te damos gracias porque cada día podemos pensar Padre Celestial te damos gracias porque cada día podemos soñar Padre Celestial te damos gracias porque tu luz nos bendice Padre Celestial te damos gracias porque tu luz nos fortalece Padre Celestial te damos gracias porque cada día podemos realizar obra de oración Padre Celestial te damos gracias porque cada día podemos realizar obra de meditación para nuestra vida Padre Celestial te damos gracias por los lugares donde hemos podido habitar Padre Celestial te damos gracias por las bendecidas redes sociales Google y YouTube especialmente el buscador Google que cada día nos permite transmitir esta obra de luz para las naciones del mundo Amén Amén Amados hermanos hermanas hoy como siempre me toca invitarlos a mi grupo de Facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos me gracias a todos